Hola amigos, somos Jessy Joy. Y estás viendo Ultra Fiesta, quédate aquí, no le cambies. Desde temprano se formó una fila de fanáticos a las afueras del Revolution Life de Fort Lauderdale para ver en concierto al dúo mexicano del momento, Jessy y Joy. Súper emocionada, estoy temblando. Me encantan las canciones, vine realmente por el último sí. Las canciones, las letras, todo. Y el martes los vuelvo a ver en Houston porque tienen concierto en Houston, solo los vuelvo a ver allá. El Tour Latino Sin Parables es la primera gira nacional que realiza el dúo en Estados Unidos. Fecha tras fecha ha sido increíble el simple hecho de que cada lugar al que vamos está sold out. El cariño de la gente sigue siendo imparable, como dice Jessy. Y mira, la sonrisa también es imparable. ¿Alguna anécdota con alguna fanática, algún fanático que hayan conocido tras escenario? Pues nos ha pasado, obviamente que hay una fan que viene desde Melbourne, Australia. Y la verdad es increíble. Pudimos habernos visto más cerca, pero quise venir hasta acá y la verdad se agradece todo este cariño. Y nosotros por la música también vamos hasta Australia. Jessy y Joy recibieron el premio Voz de la Paz de la Fundación Nonviolence Project creada por Yoko Ono. El dúo fue honrado por promocionar la paz a través de sus canciones. Es algo increíble, ¿no? Primero porque fue algo que se logró cantando en español. Nosotros crecimos y nacimos en la Ciudad de México, aunque somos de madre norteamericana y padre mexicano. Y de pronto es sorprendente ver que la música rompe barreras. El álbum Con Quien Se Queda el Perro los hizo acreedores de cuatro premios Latin Grammy, siendo los mayores ganadores de la noche. Cada vez que decía nuestro nombre le pedí a Jessy que me diera un pellizco porque no podíamos creer lo que estaba pasando. Me quedó Joy con cuatro moretes. ¿Ah, sí? Sí. Si quieres ver videoblogs sobre la gira y estar al tanto de las últimas noticias, ingresa a la página web oficial www.jessyjoy.com. Estás viendo Ultrafiesta.